¡Vamos a calcular los riesgos! ¡Oh, Pitufar! Mis previsiones siempre son correctas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como lo calculé! ¡Cien por cien de probabilidades de éxito! ¡Ese salto estaba perfectamente planeado! ¡Ser listo es pitufado! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, un leve error de cálculo. Sabía que esto iba a pasar. Si al principio no lo logras, ¿qué me ayuda? Cuando quieras la respuesta correcta, dime. Ese salto estaba perfectamente planeado. Bueno, un leve error de cálculo. Como lo calculé, 100% de probabilidades de éxito. Bueno, un leve error de cálculo. ¡Galala, galala! Sabía que esto iba a pasar. ¡Azrael! ¡Azrael! ¡Acabemos con estos miserables de una vez! ¡Azrael! ¿Qué ataques? ¡Azrael! ¿Ya estás muerto? Pitufos, no será tan fácil la próxima vez que os pille. Como lo calculé, 100% de probabilidades de éxito. ¡Azrael! 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 No hace falta un genio para decírtelo, pero lo haré. ¡Azrael! ¡Gracias! ¡Gracias! Selecciona un pitufo. Yo puedo ayudar. A pitufar se ha dicho. Podemos hacerlo. A pitufar. Eso ha sido un poco peligroso. Es un poco peligroso. ¡Oh! ¡Oh! la 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 ¡El mal nunca te infará! ¡El mal nunca te infarto! ¡A ver si lo comprengo a mí mismo! ¡Oh! ¡Ugh! No sabía que podía hacer eso... ¡El mal nunca triunfará! ¡Eso ha sido un poco peligroso! ¡Eso ha sido un entero que hay que hacer! ¡No bebe, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!